Los cincuenta. Así llego a cincuenta videos subidos en YouTube. Y esto me evocó la vida. Nacer, crecer, envejecerse y morir. Nacer. Llegamos a la vida. La vida es maravillosa, grande, bella. Pero nacemos llorando. Y la vida es afrontar los retos. Con valor. Papás hay que reciben los hijos. Hay que amarlos y cuidarlos. Pero dejarlos lambisquear de perros. Y hay veces que seguimos llorando. Pero la niñez es promesa. Ahí está el futuro del mundo. Llegan los quince. El niño no se queda niño. Pre-adolescente. Adolescente. Joven. Crece. Se fortifica. Muta. Cambia. Ya es otro. No es el niño de ayer. Su cuerpo crece. Se robustece. Se transforma. Se hace fuerte. Es capaz. Y se siente capaz. Aunque duda y vacila y llora de pronto. Pero es un deportista. Lucha. Quiere vencer. Sus glándulas sexuales maduran. Funcionan. Arrojan hormonas a torrentes. Llega el amor. A ellos les gustan ellas. Y ellos a ellas. El flirteo. El noviazgo. El amor. Se desarrolla el cerebro. Nace el raciocinio. Llega el juicio. El muchacho ya piensa por sí mismo. Se siente autónomo. Se siente libre. Sacude todo yugo y toda coyunda. Es dueño de sí mismo. Es dueño de sí mismo y de su vida. Padres afuera. Adiós papás. Y los papás se desconciertan un tanto. Si asombran, vacilan. Y no es que el muchacho sea rebelde. Es autónomo apenas. Se autogobierna. Y sabe que debe autogobernarse. Es el dueño de su vida. El artífice de su propia formación. ¿Qué tal que se quedara dependiente, niño eterno? Véalos, pues, rebeldes con la moda. Sacuden los legados del pasado y las culturas heredadas. Quieren ser autónomos, originales, libres. Y se meten a cualquiera de las culturas juveniles. Chirretes o gomelos, rapos, rob, oner o emos. Y venga su música, y sus jeans, y sus chanclas. Y vengan la manzana y el licor y las pepas, y que vive el viaje. Inmersos en este mundo, se empretinan, se encierran, se arman, y al combo y a las bandas, y matones y sicarios. Se sienten espíritus fuertes. Y su música, y sus rumbas, y safarranchos, y ropas deshilachadas, y mugre y guelentina. Pero llegan los veinticinco, la edad madura, hay que asumir posición. Hay que escoger profesión. Ser médico, y ayudarle a los enfermos y al que sufre. Ser abogado o juez, y encargarse de la justicia y los derechos ajenos. La enfermera bondadosa y madre. Los obreros de la construcción. La maestra y el maestro. Policía o militar. Ingeniero o arquitecto. Barrendero de las calles y los parques. Carpintero y evanista. Agricultor. Comerciante. Odontólogo. ¿Y qué se hizo su paciente? Industrial. No hay profesiones u oficios viles. Todos son nobles y dignos de amor y de respeto. Pero es también la hora de tomar posición vocacional. Me caso y tengo mis hijos. Los que responsablemente pueda tener. La paternidad debe ser responsable. Hay matrimonios con un hijo. No hay matrimonios. Los hay con dos. O con tres. O con cuatro. O con cinco. O con cinco. O con diez. Y antiguamente los hubo con veinte y con treinta. Pero hay parejas egoístas que no quieren hijos y los reemplazan con mascotas y se piquean con ellas. Hay varones llamados por Dios con vocación especial en vida célibe a ser sus sacerdotes. Los sacerdotes. El papa. Los obispos. Los obispos. Los curas. Gastan su vida glorificando a Dios y salvando a sus hermanos a través del ministerio sacerdotal. Y las monjitas. Admirables ellas. No se casan para estar disponibles para las cosas de Dios y para la atención caritativa de sus prójimos. Misioneras en la selva, enfermeras, encargadas de hospitales, de asilos, de leprocomios, de orfanatos, de los pobres, de la cuestión social. Qué beneméritas ellas. Y qué vocación tan sublime si la quiere Dios. Pero llegan los sesenta. La tercera edad. La edad dorada. Son eufemismos. Es la sabiduría y la experiencia, pero sola, silenciada, abandonada, botada. Manos que trabajaron toda una vida por los demás y ahora yacen inútiles tomando apenas un bastón. Pies que caminaron conduciendo destinos. Y hoy son cojos y enclenques y no sirven. Manos que acariciaron llenas de amor y de ternura y ahora apenas se soban la una con la otra. Inoperantes. Inútiles. Es un ciclo ya cumplido. Sentados en la banca, rememorando u olvidando, sin saber que olvidan, que están en blanco. Es el Alzheimer. Al Почему Consumer. Reynolds. Mas ponemos l pills. En el cajón. En el cementerio. Estén. O al elected. En el dolor. Ahí vas y apresúrate. Apenas tienes tiempo para llegar al cementerio. ¿Pensando en qué? ¿O no pensando? ¿Añoranzas? ¿Ilusiones? ¿O se fue la ilusión? ¿O se fue la ilusión? ¿Arrugas y llanto? ¿Desilusión y abandono? ¿Lágrimas? Y esto sigue. En la magnitud del amor, de la luz y de la paz. En él encontraremos felicidad. Y en nada más que en él. En nadie más que en él. ¿Y es el fin?